I met this girl that rocked my world like it's never been rocked And now I'm living just for her and I won't ever stop I never thought that it could happen to a guy like me But now look at what you've done, you've got me down on my knees Mal, somos tú y yo, para siempre ¿Te casas conmigo? ¿Quieres ser mi reina? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Nuestras noches de pelis resultan patricas ¡Me encantas! ¿Las pelis? A mí también Sí Adiós a los planes de mi vida Adiós al estatus de nuestra familia Audrey, se suponía que ibas a ser su reina y has dejado que se te escape Tu madre sabía retener a un príncipe con los ojos cerrados Ya me siento bastante mal, abuela Ven y mal son los mejores, qué ilusión que más sea nuestra reina ¿Preferís a una hija de los villanos en el trono? ¿Se puede saber qué os pasa? ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¿Qué? ¡Aquí estoy prometida! ¡Tú no sabías todo! Vas a darle marcha a esa corona He hecho unos mil bocetos de tu vestido de novia y... Ven que haya organizado la fiesta de compromiso para la semana que viene Menos mal que he dicho que sí Un abrazo Un abrazo, sí Por fin tengo una hija Enhorabuena Gracias por la... Te quiero, bella Y yo a ti ¡Oh, cielo! Me alegro por los dos Muchas gracias, Adama Reina Le ha costado Vivir y papir y por supuesto Inclinémonos ante su alteza real Ah, sí Su... Violeza real Silencio, campesinos pelmatos Como desearéis, mi señora Enhorabuena Has ganado honestamente Espera, ¿no es verdad? Hechidaste a Ben para destruir a Auradon Se lo contaréis a vuestros nietos Vale, vamos allá Hablando de nietos Hay unos niños esperándonos Si me perdonas No es No es No es Enhorabuena Hay unos niños Hay unos niños